Música La Alcaldía de Tumaco por medio de la Secretaría de Agricultura promueve iniciativas para crear el Comité de Pesca A través de experiencias educativas se busca en San Andrés de Tumaco lograr una mejor convivencia en las instituciones educativas La Secretaría de Agricultura de Tumaco desarrolló un primer encuentro con pescadores del municipio Esto con el fin de crear alianzas y conformar un comité Así lo dio a conocer Miguel Ángel Sinisterra, secretario de esta dependencia Nos complace habernos podido reunir con el gremio de pesca, un balance positivo El gremio en general agradece al ingeniero Julio César Rivera, alcalde de Tumaco La iniciativa de invitar a organizar este medio Este gremio ya la gente está muy animada a organizarse, a que se cree mínimo Como mínimo el Comité Municipal de Pesca del municipio Ya tenemos fecha de una próxima reunión Y creo que esta primera reunión es el arranque de una nueva era de la pesca en nuestro municipio El comerciante de marisco Eber Castillo sostuvo que esta iniciativa traerá mejores recursos Y una mejor organización al gremio En primer lugar nos trae el beneficio de que podamos ser identificados O podamos ser visibles para el gobierno municipal, departamental y nacional Porque nosotros, el sector de la pesquería, para el gobierno nacional y el departamental no existe Y cuando digo no existe es porque nunca cuando se tratan políticas públicas nuestro gremio se lo tiene en cuenta Para Víctor Reynel es fundamental el apoyo a la administración municipal En el sector pesquero hay mucho por hacer Acá se han entregado muchísimas embarcaciones, se han entregado artes de pesca Y se siguen haciendo cosas como estas Pero de alguna manera lo que se está apuntando es a buscar una articulación En la institución educativa RM Bichov se reunieron diferentes instituciones educativas Con la finalidad de dar a conocer cuáles son las experiencias que vienen implementando Para lograr una mejor convivencia en cada uno de los planteles educativos Aquí cero peleas, así se denomina el programa de convivencia y paz Que lidera la institución educativa ciudadela Mixta Colombia El programa fue expuesto en un encuentro de rectores promovido por la Secretaría de Educación de Tumaco El rector de la institución educativa Eric León C. Ortiz Sostuvo que gracias a la implementación del programa pensado desde los mismos estudiantes Se ha visto una reducción notoria en los brotes de violencia Nosotros pasamos ahorita de tener un brote amplio en disciplina en el 2016 A hoy tener unos niños que son mediadores de conflictos Y esos chicos con más dificultades de disciplina son ahora los monitores Los líderes de la propuesta Lo cual nos ha garantizado y nos ha asegurado Que la convivencia al interior de la institución se nos haya mejorado De otro lado la coordinadora de convivencia de la institución educativa Francisco José de Caldas, Julia Angulo Perea Dio a conocer cómo ha mejorado el contexto escolar Gracias a la implementación de programas de paz Yo diría que ha disminuido un 80% Sí, porque cuando llegamos a la institución el año pasado Que fuimos los tres directivos La coordinadora académica Jenny Arango El rector de la institución Julián Enrique Jaramillo Y la que está hablando La de convivencia y disciplina La profesora había un índice muy alto de indisciplina Pero con nuestra técnica, con nuestra nueva metodología Ha rebajado demasiado La administración municipal por medio de la Secretaría de Educación Con apoyo del Ministerio de Educación Fomenta diferentes programas y estrategias Para hacer del ambiente escolar un entorno saludable Teniendo como referencia un marco de respeto mutuo Y solidaridad recíproca entre estudiantes, docentes y directivos ABC de los terceros Juegos Nacionales de Mar y Playa 2017 Aquí, todos los detalles de estas justas deportivas Los mejores exponentes de diferentes disciplinas Estarán reunidos en San Andrés de Tumaco Aquí les contamos algunos hechos que pueden ser historia La primera versión de los Juegos de Mar y Playa Se realizó en San Andrés en el año del 2013 La segunda en el 2015 en Cartagena Y la tercera versión por primera vez en el Pacífico Tendrá como sede a San Andrés de Tumaco Los Juegos tienen como objetivo De fortalecer los procesos de desarrollo Y de alta competencia en disciplinas deportivas Que se practican en mar y playa A nivel nacional Como plataforma para el certamen de carácter continental Y de ciclo olímpico El Ultimate Conocido coloquialmente como disco volador o fridby Será el deporte invitado como exhibición 22 departamentos y las Fuerzas Armadas de Colombia Competirán por 120 medallas de oro 120 de plata y 120 medallas de bronce La mascota llamada Tumatay Es un pargo rojo Que representa la cultura y el origen de Tumaco Tumatay Que fue el primer nombre que tenía el municipio Y significa tierra del hombre bueno Los Juegos se llevarán a cabo En las playas del Morro y Boca Grande Esta última inspiró la letra Del conocido bolero Noches de Boca Grande Interpretado por el trío Martino Noches de Boca Grande Bajo la luna plateada ¡Gracias! 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 Gracias.